Paese Mío Paese Mío Paese Mío ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida? ¿Qué no será? Con mi porto la chitarra y si en la noche piangiré de una niña de paese suoneré. Amore mío, ti ballo sulla boca, que fu la fonte del mio primo amore. Ti do la punta dentro come cuando non lo so, mas so soltanto que ritornido. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vida? ¿Qué no será? ¿Qué 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 será de la mia vida? ¿Qué lo sabes? Con me porto la guitarra y se la notte piangeró De una leña de paes de su amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es la vida? ¿Quién lo sabe? Sobretudo, por si me entiende a tomar y se hará ¿Qué será? Sobretudo, por si me entiende a tomar y se hará